Música Ay, nuestro amor se acabó, volví a buscar otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, volví a buscar otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, yo celebro cantando Tú te quedas pensando, por mí sigues suspirando Ey, solo te pago, para que aprendas a respetar esta leva Lo que te toca va a ser candela, hasta reina te da una vela a ti Ahora no llores, no quiero que me traigas flores Buena suerte y no se me ajone Y esta diva es de las mejores Los Benjamins presentan Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? The one and only Daddy Man, got to it Todo el término Me tolpide Nuestra relación Voy a tolpide No me llames, no No se ature Este no, perdón ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen baby Júntame en el verde ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre Yo te apetito que nunca olvidarán mi nombre Con calmona Con dos zonas Y voy adorando a todas las gatas que yo veo sola Me voy de party, llego a mi casa a más cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con la hoy ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? The one and only Daddy Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores por de mala Ay no, conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores por de mala Ay no, conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ella se cree que voy a llorar Mala mía, mala mía, mala mía Mala mía, mala mía Otra mía, buena me voy a buscar Que me ayude mi pena a olvidar Ella se cree que voy a llorar Mala mía, mala mía, mala mía Otra mía, buena me voy a buscar Que me ayude mi pena a olvidar Esa ayuda estoy mejor y poco a poco te olvido Gracias a ti te doy por salirte de mi camino Amalgo afuera la cosa que me trajo el destino Y no quiero vivir lo que en el pasado he vivido Ahora me siento bien porque no estoy contigo Pero tú no me simulsi la mardigo Pero soy un hombre valiente y de tiempo fuerte De lo único que me arrepiento puede conocerte La gueto le canta enamorando la cara La gordita, la flaca, la fina también la saca Las que perrean descalzas y nunca se canta Cuando se trata del amor, se deshugue la paga Son los tiempos de antes, el amor no lo mismo Los tiempos de carusel, los tiempos de los besitos El amor de atoleo, el amor prohibido Esta vez me presento yo RANDE Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores, torre mala Ay no, conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores, torre mala Ay no, conmigo tú no vas a jugar No quiero que llegues por mí. Ay, no, ya no la viste. Yo soy de Roberto y cojo un ciente. Me cojiste, yo vengo de todas las fotos, no me metes. Relax. Acaríceme, cuéntete. Esta noche no soy muy carente. Ya quedaste sola. Y ahora yo te voy a guayar la cola. Yo cobrí un maratón, pero yo bote la bola. Tranquila. Yo tengo que tener puente, Lola. Ay, y te veo, Lola. Los Benjamin presentan la combinación del dinero. ¡Gracias por ver el video!